Cualquier equipo está jugando en la U, nada más y nada menos, y tiene la oportunidad de mostrarse, de volver a la selección y de volver a ser el chico que en algún momento fue. O sea, ¿tú no crees que haber estado en esa experiencia inglesa le haya servido? No, algo de haber aprendido, claramente, pero creo yo que era un chico que tenía una mejor proyección que para jugar en la tercera edición de Inglaterra. Eso es lo que yo creo. Yo más bien creo que, entre otras razones de la vuelta de Vilca, y algunos son los que están volviendo, es porque... Está la selección. Hay mundial. O sea, estamos a la puerta de... Mírame, Gareca. Estás a la cuara de la Viena. Estás en la Viena. En vez de ver el Newcastle en la tercera, mejor que mírame acá. Claro, no, y es más, y por eso lo digo. Pero tiene lógica eso. Él era parte de los microciclos. Pero no tiene lógica. Claro, claro, en tu desarrollo de tu carrera, absoluta lógica, si viene el mundial, me tiene que mirar. Claro, siendo más parte de los microciclos, o sea, eso es lo que a mí más me incomodaba, que este chico era parte de los microciclos de la selección, él fue convocado por Gareca cuando estaba en municipal. Matías Zuccar, ahora que no tenemos delanteros, que estamos rompiéndonos la cabeza para los delanteros en la selección, Matías Zuccar era goleador de municipal. ¿Se fue a jugar a dónde? ¿Dónde está Matías Zuccar? ¿En Suiza, Arabia? Se les pierde el rastro por simplemente jugar en el extranjero. No siempre jugar afuera es mejor que estar acá. Vamos a verlo. O sea, mira, lo mejor es esperar a ver a Vilca en la cancha y evaluaremos. Exacto. Volvamos a tomar el tema dentro de un mes y diremos, ¿es un mejor Vilca o es un peor Vilca? Claro, tipo Benavente, que percibí cierto escepticismo hacia Benavente, y vino Benavente y demostró con el tiro libre. Vamos a verlo, todavía falta, recién está empezando el campeonato. Volvamos. Canal exclusivo de Movistar TV.